y ahora se ha subido ahí uno quién es el que va por ahí arriba está caído hay una siendo igual radio y casi tío me había salido estaba haciendo el gorra y tío como entonces por lo que se ve puede hacer que yo hay que encontrar la manera de buguear los uis quien lo ha hecho ya que aquí que me está poniendo segundo el abelino pero como se da la vuelta a la moto se me da una voltereta que no vea tío al hacer el rey y me tiro para abajo el puto aire adicionado del de jajaja jaja venga ya hambre, venga ya hambre, venga ya hambre, eso va para los fallos de... para los mosqueos venga ya hambre, con el trabajo que me ha costado llegar a la carrera no es niente no es niente si tío me cago con su pala la mano mira, mira, tercero ya, es que tío, es que tío que te pasa? yo no, yo de lo he gojado es que tío, vamo, no hay ni... es que tío, vamo, no hay ni... eee? eh? si asi con la moto, asi, la nueva la nueva jajaja Me lo he pasado dos veces y yo estoy llegando Selena, estoy buscando nada. Mira, mira, mira abajo a la izquierda. Mira abajo a la izquierda de la pantalla. Mira, no pasa nada. ¿Por qué me lo he pasado? Tú me has visto pasar después porque tienes que salir un árbol. Estoy en modo Willing, en modo Willing. Es que van a reírse muchachos. Desperador, desperador o desviador. Se la acaba de sacar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, chico, ¿y tú lo escupes del suelo o de tu casa algo? P Elon, voy a besar, poquito. No, no, no. Bueno, yo te doy tranquilo. No, no, no. No va, no. No, no me pasa por eso. No va. Por eso no vas por ahí tranquilos, eh. Gracias por ver el video